Hola, ¿qué tal mi gente? Soy su meteorólogo Francisco Holguín y aquí estoy con el contenido de domingo en la tarde. Hoy un poquito más temprano porque esta mañana por algunos compromisos no pude realizar el contenido que siempre le hago, pero aquí estoy con todo el amor a darle este contenido que le va a servir a usted para programar su semana. Usted va a saber cómo va a terminar este domingo, cómo viene este lunes y qué estará pasando durante toda la semana. ¿Habrá o no lluvias? Quédate aquí y en estos minutos te voy a hacer un análisis de la atmósfera a nivel del Caribe, Centroamérica y al final determinaremos qué condiciones van a predominar durante esta semana laboral que inicia mañana, pero que la semana inicia hoy de acuerdo al calendario gregoriano. Y miren ustedes cómo se ve el Atlántico, el Caribe, Golfo de México. Bien amplia esta imagen. Recuérdese que esta imagen solo se puede ver si tenemos radiación solar. Cuando usted ve esta imagen en la mañanita, no es de ese día. Si alguien se la muestra en la noche, tampoco es un contenido reciente. Solo la imagen visible puede verse con estos colores cuando está la presencia de sol. Recuérdese que nosotros aquí tratamos de que usted aprenda, porque esto no es solo yo decirle si va o no a llover, sino que usted también aprende. Entonces, cuando usted ve esta imagen visible y la ve con estos colores, así que se ve la orografía, es porque tenemos presencia de sol y como hay presencia de sol, lo permite ver las nubes bajas aquí en esta parte de República Dominicana de Haití. Se puede ver que las latitudes medias hay mucha nubosidad aquí en la costa de Estados Unidos e incluso en esta parte ya casi en Canadá se puede ver que hay bastante actividad. Y en esta zona del Golfo también se observa que tenemos abundante nubosidad. Centroamérica con muy buen ambiente desde Panamá hasta los Estados Unidos mexicanos. Un buen ambiente en este domingo con excepción de esa parte del Golfo que le mostré. El Atlántico sumamente tranquilo. Aquí tenemos un sistema de alta presión. Aquí tenemos una baja presión. Aquí hay una vaguada. Se puede observar el movimiento de lo que es la nubosidad. Desde el este no llegará nada a nosotros aquí al Caribe. Algunas nubes, algo de humedad, algunos parches por agua del mar Caribe. Pero usted se da cuenta que un ambiente tranquilo a nivel de todo el archipiélago Centroamérica es lo que ha predominado en este domingo. Acercamos un poco más esta imagen y no quedamos con esta parte del Caribe. Se pueden ver las antillas mayores, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Cuba. Esas son las grandes antillas aquí en el archipiélago. Y usted se puede dar cuenta que no hay nada que pueda perturbar la atmósfera y que lo que resta de este domingo y sobre todo lo que pueda llegar no vaya a dejar lluvias. Solamente en esta parte de la Florida, las Bahamas, la parte centro occidente de Cuba, entrada la noche, se pueden generar algunos chubascos. Aquí tenemos las la zona que le hablaba de la circulación ciclónica, una baja presión que hay aquí. Mire cómo se ve el movimiento de la nubosidad del viento, pero es una baja presión que no tiene ningún tipo de desarrollo y que lo que va a hacer es seguir impulsando ese viento del este noreste aquí al área del Caribe. Ahora ampliamos la imagen satelital y nos quedamos con la española. Y observe usted que esta tarde me parece que ya hoy se cierra lo que son los carnavales. Mire cómo estará todo lo que es el gran Santo Domingo, un ambiente con algunas nubes dispersas. Mire, incluso algún chubasco podría presentarse entrada a la noche porque se van acumulando estas nubes, esta humedad, pero condiciones de grandes lluvias. Aquí en la parte de Samaná, sectores de Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, aquí se puede generar algún chubasco de carácter muy débil y de muy corto tiempo. Se ve humedad desde el Atlántico llegando a nosotros. Muy soleado todo lo que es la provincia de Alta Gracia, el Seguato Mayor, la Romana, San Pedro de Macorís. En la parte céntrica, Santiago de los Caballeros, La Vega, que allí hoy se está celebrando uno de los carnavales más pintoresco y más conocido en República Dominicana, Santiago, La Vega y también aquí en la capital. Sé que eso se está celebrando porque he escuchado a varios medios hablar de esto y en la zona fronteriza y el suroeste del país dese cuenta que el ambiente es, en lo que resta de este domingo, estabilidad atmosférica. Ahora, para mañana, vamos a ver lo que nos muestran estas herramientas, cómo iniciamos esta semana laboral. Usted puede observar que en lo que tiene que ver con energía, no se ve nada aquí en el área nuestra, tampoco se ve mucha energía que pueda llegar a nosotros, de manera que esta noche no hay condiciones de lluvias y para mañana no se ve que pueda llegar energía porque esto que está aquí aire seco, un poquito más frío y eso es lo que se está moviendo nosotros, lo que indica que no es una zona húmeda que va a llegar aquí al área del Caribe Central, de manera que con estas condiciones podemos deducir que las condiciones de lluvias serán mínimas esta noche y al iniciar este lunes. Ahora, para mañana lunes en la tarde, el panorama meteorológico debido a ese viento del este, nos muestra que a partir de las 4 o 5 de la tarde se pudiesen generar algunos chubascos o antes del mediodía, aquí en la capital, en San Pedro, de Macorís, La Romana, en el Seguato Mayor, en María Trina Sánchez, o sea, del centro del país hacia el este, producto de ese poquito de energía que estará llegando, es donde se pueden generar algunas lluvias. Ahora, recuérdese que ese pronóstico con los detalles, con la actualización de las herramientas, más estos visualizadores, yo lo traigo tempranito, entre 5 y media y 6 de la mañana, usted va a tener un contenido de calidad que le va a servir para usted programar su semana. Ahora, ya sabemos que este lunes iniciamos con muy pocas lluvias y en la tarde se pueden generar algunas precipitaciones, pero ¿cómo viene la semana? Para usted que trabaja al aire libre, que tiene algún tipo de actividad, bueno, pues vamos a ver qué nos muestran las herramientas y qué nos dicen las anomalías. Podemos observar, cuando ponemos a correr estas herramientas de humedad, de lluvias, podemos observar que lo que va a predominar es un flujo de viento del este-noreste, transportando humedad. Esos parches de humedad, a su vez, generarán algunos chubascos, en algunos días, en Puerto Rico, República Dominicana, por el Atlántico, se estarán moviendo algunos sistemas frontales, pero sin incidencia sobre nosotros. Las isobaras, usted se puede dar cuenta que durante toda la semana vamos a permanecer con presiones por encima de los 1014, 1015 milibares, o sea que vamos a estar dentro de altas presiones toda la semana. Ahora, en cuanto a lo que son las lluvias, estas herramientas nos muestran lo que ya le indicaba durante los primeros días, flujo de viento del este llegando a nosotros, sistemas frontales moviéndose por el Atlántico, y usted se puede dar cuenta que va a llegar un momento que las altas presiones van a dominar todo el Caribe y no será hasta el 13 de marzo cuando llegue un sistema frontal a la costa Atlántica. Vamos a esperar a ver si estas condiciones se mantienen. Ahora, las anomalías para estas dos semanas nos muestran lo siguiente. En una primera semana que inicia del 3 al 9, usted se puede dar cuenta que la costa este de Estados Unidos seguirá saliendo, sistemas frontales, tendrá lluvias, tiene anomalía positiva. En esta parte del Atlántico van a predominar las altas presiones y zonas secas y un poquito de humedad desde el este estará llegando aquí a la área del Caribe y usted se da cuenta que hay anomalías positivas en todo lo que es esta parte del Caribe, el Atlántico occidental. O sea que la semana, a pesar de que vamos a tener aire con menor contenido de humedad, ese viento del este va a aportar energía y se van a generar algunas precipitaciones. En una segunda semana que alcanzaría el mediado, la mitad del mes, usted se puede dar cuenta que vamos a continuar con un ambiente que tampoco favorece a grandes lluvias. Parece ser que la cuaresma se va a dejar sentir como tal. Calurosa y escasa precipitaciones es lo que nos muestran estas herramientas. Si estas cosas cambian, usted se va a enterar por aquí, por este canal, que este es su canal del tiempo, donde le decimos el porqué de las cosas para que usted también la comparta con los demás. Yo espero que termine de pasar un buen domingo. Yo espero que pueda descansar esta noche y mañana, como siempre, Dios mediante, con su pronóstico acostumbrado de todos los días, entre cinco y media y seis de la mañana. Suscríbase al canal, que no importa donde usted vaya, estos contenidos a usted le llegan. Vamos a seguir creciendo los hombres y mujeres resilientes. Viene por ahí la época convectiva, viene por ahí época de sequía, vienen por ahí los ciclones tropicales y tú tienes que tener un lugar donde busque la mejor información. Y es aquí, en Clima y Tiempo Atmosférico. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.